Hoy les tengo algo excelente para el canal Alguna vez se han preguntado ¿Cómo son las bodas en Rusia? ¿Qué hacen en Rusia? ¿Cuáles son las tradiciones en Rusia? Estamos en el registro civil Les voy a enseñar cómo son las bodas en Rusia Pero lo que es más interesante Se va a casar un amigo de Guinea Ecuatorial Con una chica rusa Entonces Agárrense, agárrense que la boda va a estar excelente Bueno, yo soy de Guinea Ecuatorial Se encuentra en el corazón de África Guinea Ecuatorial es el único país en África Donde hablan español Españolete Como se dice Juan ya está súper adaptado al español mexicano Sí, sí, sí Me llamo Evaristo Obama Soy de Guinea Ecuatorial ¿Qué sabes sobre las bodas rusas? Sinceramente, nada Alexia de Guinea Ecuatorial ¿Sabes algunas tradiciones en Guinea Ecuatorial? Bueno, que las mujeres llevan una corona Hecha solo de billetes, de dinero Sí Pon tu boda, ¿cuántas coronas quieres? Normalmente tiene que ser una Pero una Vale, con pisos ¿Qué tradiciones rusas? ¡No mames, güey! El día que se casan El hombre debe que dormir aparte de la mujer En otro cuarto, en otro departamento No sé, con los amigos, con la familia Y después el hombre, ese día Va a la casa de la novia Y hacen una tradición que se llama Wicu Se traduciría como La compradera La compra El hombre debe que comprar a la esposa Por medio de juegos que organizan Las amigas de la esposa Y son preguntas Retos Concursos Y por cada error que comete el esposo Él tiene que pagar Por ejemplo, le preguntan ¿Cuál es el animal favorito de la novia? ¡Ah! El camello Ella era el tigre, ¿no? Y paga Verga, no alcanzamos a verlo Pero bueno O sea, si en Latinoamérica se echan arroz Aquí se echan pétalos de flores ¿Ah, sí? Sí En México se echan arroz Arroz, arroz, arroz Y en la cara Y que le duela Nos están vendiendo los certificados de boda A varias postales El ramo de flores 800 rublos Vámonos, cabrón Está caro, está caro ¡Qué guapo! Brad Pitt se queda corto ¿No están mandando a la sala de espera? Uy, pero esta sala está muy linda Nos acabaron de invitar a la sala principal Del palacio Nos dijeron que cuando No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un clima, clima típico de San Petersburgo Registro civil en ruso se escribe así Después de registro civil hay banquete Lo más importante es esto Hacer la lica ¿Sabe qué es lica? A ver A ver Decidimos irnos caminando Como unos pingüinos No No ¡No mames, güey! O sea, Guinea Ecuatorial bailando Rusia bailando Rusia con guineano ecuatoriano Que no ¡Suscríbete al canal! Prío Si I Es Si I Su ¿Ad ¡Gracias! ¡Gracias!